Mira, esta segunda bala es de otra arma. Son orificios distintos. Procedemos a muestras de balística, odontología y genética. ¿Y esto? ¿Qué es? El CEMEFO manda muestras de un cuerpo encontrado en el desierto. El Departamento de Migración no ha podido conseguir sus datos, pero sospechan que es un extranjero. Te lo mando. A ver, ¿puedo ver? Sí. Te confieso que los tiempos de la universidad fueron los mejores momentos. Ah, pues eras un gran maestro. Me acuerdo que me decías, lea a Dostoyevsky y aprenderás del derecho penal. Lea a Balzac y aprenderás del derecho mercantil. Eso me decías. Te agradezco que sigas a mi lado, mendiola. Las donas son verdaderamente un reto para mí. Lo que no sé es cómo voy a sacar a Roxana Rodiles. Es que ella está adentro con todo en contra y sortearla legalmente no sé si pueda hacerlo. Pues tenemos que cumplir. Si no, el mismo profesor va a poner nuestras cabezas en verdeja. Lo sé, pero es que... Tú eres de mis mejores alumnos, mendiola. Busca la forma. Ve las pruebas. Solamente tienen sospechas. Pues sí, pero Roxana tiene todos los ojos encima de ella y además está dentro del penal. Ese lugar es una locura. ¿Qué pasa? Pues que siento que todo el mundo lo está observando desde adentro. No es tan fácil. Pues hay que cumplir. No hay de otra. Piensa que si logramos el objetivo vamos a ser muy bien recompensados. Nunca muestres debilidad con esta gente porque ellos odian la debilidad y la tardanza. Aquí está. Teresa. ¿Me vas a reclamar de tu noviecito? ¿Qué crees? No llegó a la cita. Ya lo sé. Por esa tontería lo metieron al hoyo. Pero no es eso de lo que quiero hablarte. ¿Te oigo? No te conviene estar en mi contra. Zoraida puede protegerte. Puede darte droga para que ayudes a Tamara que se mate. Pero no puede hacerme daño. Ya lo sé, Roxana. Ya lo sé. Ya estoy viendo cómo hacer lo que me pediste. Shh. Que haya oídos en todas partes. Hay que ser discretas. ¿Qué tenemos? Walter D. Kayser está reportado como desaparecido. ¿Y qué hizo? ¿Quién es? Un periodista extranjero. Del paso Newsweek. Creo que tendría que hablar con trabora. ¿Puedo ayudar en algo, capitán? No, 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 pues tú concéntrate en encontrar a la Sazón. Que se nos está pasando el tiempo. Sí, señor. ¿Qué haces aquí, eh? Regresa a tu celda, Rodríguez. Quiero ver a Mendiola. Ya te dije que no ha regresado. Te lo quiero ver con mis propios ojos. Sabí cuando estuviste hablando con Zoraida, así que no me quieras ver la cara. Mañana sin falta. Ahora regresa a tu celda. Me haces feliz. Me has hecho muy feliz. ¿Y ahora? Nada. Estoy buscando tener una tarde solos. Sí, ya sé que es raro. ¿Pasa algo? Bésame. ¿Estás empurando? ¿Estás empurrando? Bien, escucha a mí. Walter, el chiezer. Bien. ¿Sabes la historia? Lo que sabes es que no era un unilista. Era un agente DEA. ¿Qué? Sí. Él estaba en el coche. En realidad, él fue parte de los infurios de la deparación. ¿Qué pasa con las armas entre el CIA y el México? Sí. Exactamente. Es la idea. Lo que estoy intentando decir aquí, Alejandro, es que hay mucha problemas. La embajada de la embajada ha matado. El CIA está se llorando. Lo más importante, nadie debe saber algo sobre esto. ¿Me estoy segura? Sí. Híjole, está difícil. Ve las notas de la investigación extranjera. También recomiendan una investigación más exhaustiva. Lo sé, se lo dije a Priamo. ¿Y? Hay que sacarla ilegalmente. Lo que no sé es cómo voy a hacerle para ganar más tiempo. Lo lamento, mi indiola, pero no se me ocurre nada. Ah, no te preocupes. Sabiendo que tenemos a Priamo de nuestro lado, algo se nos va a ocurrir. Me siento como si fuera una mujer. ¿A qué te refieres? El homie ese me acosa. Pues no lo justifico, pero sí recuerdas que estás aquí por secuestrar y vender niñas, ¿verdad? Ya no soy un violador. Casi. Fíjate que hasta bien te va. Algunos cobran venganza por su propia mano y el colmillo parece más bien un tipo enamorado. No freaking way. Ayúdenme a estar en una celda especial. Please, doctora. La única celda especial que hay es la de aislamiento. Ay, está ocupada. P***, Tapia. ¿Eduardo Tapia está en aislamiento? No sabía. ¿Y tú sabes por qué? No puedo creer que no le hayas podido sacar nada. Está entrenado, pero se va a quebrar. Se lo prometo, señor. No lo prometas. Hazlo. Tenemos que saber qué tipo de información le está pasando a los federales. Sí, señor. Recuerda bien qué estás haciendo aquí. No pierdas poco. Lo haces no solo por ti y por tu país. Lo haces por todo lo que no hiciste antes. Papá. Érica. y por Roxana. ¿En serio no piensas sacarlo de ahí? No creo que se merezca eso. No, Marimar, no, no, no lo estamos dejando solo. Estamos dando seguimiento, pero es un poco complicado. Además, además, Daniel fue el que decidió quedarse ahí adentro. Alejandro, no puedes dejarlo solo a su suerte. Ya estás igual que Olivia. No lo estamos dejando a su suerte. Créeme lo que estamos apoyando. Pues parece que Olivia y yo tenemos muchas cosas en común, ¿no? Mira. 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 Mira.